El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 89.849 desempleados en el mes de julio, su mayor caída en este mes desde 1997 según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta cifra intensifica la tendencia a la baja que se inició en mayo tras el incremento abrupto de los meses de marzo y abril como consecuencia del coronavirus. Así el descenso de julio contrasta con la subida de desempleados registrada en junio, cuando el paro aumentó en 5.107 personas y con la de mayo con una subida de 26.000 personas. El volumen total de parados alcanzó al finalizar julio la cifra de 3.773.000 desempleados. Según Trabajo se reduce el paro registrado de las mujeres por primera vez desde el inicio de la pandemia con 38.300 paradas inscritas menos al tiempo que el número de parados desciende en todos los sectores salvo en agricultura. Por su parte la seguridad social ganó en julio una media de 161.200 personas respecto al mes de junio, lo que situó el número total de ocupados en 18.700.000 cotizantes.